para platicar con nosotros. Sanchilo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, bien, muchas gracias por invitarme. Oye, ¿qué tal? Seguimos con calor, hoy nada más prendí el aire acondicionado, por eso traigo el suéter, por si preguntan. Justo eso iba, iba a decir, oye, pues, ¿a cuántos grados es tan cuantos bajos y estás con eso puesto, muchacho? No, no, es enteramente el aire, se los juro que enteramente el aire, hay muchísimo calor todavía. Eso, eso, vámonos para allá, Sanchilo. ¿Nos vas a platicar de algo terrorífico el día de hoy? Les voy a platicar de algo que nos va a ayudar para estas fechas pasarla más divertido. Eso. Para que no estemos tan pegados al Netflix y empecemos a hacer cosas un poquito fuera y diferentes, pero que se sientan como que estemos en Netflix. Si a ustedes les gustan las historias de terror o, en general, los thrillers de suspenso, las historias policiacas y demás. Específicamente hoy vamos a hablar de historias de terror porque hay una categoría bastante grande de esto que les voy a platicar ahorita. Y, bueno, si les gustan las historias de terror y les gusta, por ejemplo, vivir la experiencia de Netflix, alguno de ustedes utilizó. Netflix tenía, si no me equivoco, en el último episodio de Black Mirror, si no me equivoco, tenían la opción de que tú podías elegir como el final. Si esto les gustó y este tipo de experiencias les gustaron, hoy les vamos a platicar de algo muy parecido. Se llama Serialify, por así decirlo, que es una plataforma que nos va a contar historias de tal forma que nosotros seamos parte del proceso de la historia. Y uno pensaría, porque muy seguramente en algún momento leyeron estos libros para niños donde, pues, tú resolvías como misterios y parte del proceso, pues, tú decías, bueno, que abran la puerta o que cierran la puerta, así un poquito a modo de juego de rol. Pues, esta aplicación, Serialify, va un poquito más allá y algunas historias se las toma muy en serio y muy en serio al grado de que hay unas que están tan producidas que te abre una aplicación, o sea, te abre un chat y empiezas justamente a platicar con los personajes tan a fondo que los personajes incluso te hacen videollamadas, los personajes te mandan mensajes de audio, los personajes te empiezan a decir, oye, estoy en un lugar y no sé qué, qué debo de hacer ahora, y te dan las opciones ahí para contestarle para, para, pero es un video, es una persona que está haciendo una, bueno, una persona que está haciendo una videollamada contigo, realmente es un video pregrabado, pero tú es tan inmersiva la situación que realmente sientes como si estuvieras en la historia. Entonces, créanme que para estos momentos es sumamente impresionante el grado de avance que tienen, la producción que tienen en bastantes de estas historias. Algunas de ellas ya son más en tono de caricaturas y tal, pero las que tienen como estelares que, vaya, prácticamente están como completas con personajes, actores, voces y demás son impresionantes. La verdad es que impresionante es una forma interesantísima de contar una historia. Serialify tiene una versión gratuita donde ustedes pueden consumir las historias por unos, me parece, 15 días de prueba y a partir de esto, bueno, ya hay que hacer un pago de 5 dólares mensuales como si fuera una plataforma de video y streaming y tal, pero la verdad es que está impresionante y sobre todo ahorita si tienen hijos que quieren empezar con esto de las historias de terror, está increíble. Una de las cosas que más me llamó la atención es la forma en la que transforman el concepto de contar una historia y lo vuelven algo tan habitual como abrirte un chat tal cual como si estuvieras viendo tu WhatsApp, pero pues estás platicando con un bot que al final de cuentas de repente te empieza a mandar videos y audios y luego te abre un teléfono para que básicamente te dice marca 911 y tienes que marcar y ser parte de ese proceso. Entonces, muy buena. La aplicación está disponible para iOS y Android y la verdad es que créanme que no se van a desfraudar porque van a pasar horas increíbles con esto. Muy, muy buena. Oye, Sanchiro, una pregunta. ¿Cómo se vive la experiencia? Por ejemplo, pones esto en tu televisor y tienes el teléfono en la mano o se maneja todo desde el teléfono. ¿Cómo te hundes en la historia? Todo es desde el teléfono en realidad. La intención de esta plataforma es que tú te sientas como si estuvieras conversando con una persona y muchas de estas historias simplemente es un chat tal cual con el cual te empiezan a decir oye, ¿sabes qué es que estoy escuchando? O sea, literal abres el chat, o sea, abres la historia que las historias las vas a conseguir como si fueran películas. O sea, tú tienes un catálogo ahí de películas, pero en realidad son historias. Tú abres la historia y te empiezas a decir oye, es que estoy pues en la casa y están pasando ruidos y escucho algo en el techo. Pero alguien te lo está escribiendo en un chat y luego a partir de eso te pregunta ¿qué crees que deba hacer? No, pues ve a investigar o sabes qué, quédate en el cuarto. Y a partir de ahí ya te empiezan a mandar audios, te empiezan a mandar fotos, así de mira, subí y encontré esto en el ático. Y te manda una sombra así medio extraña y dices, pues acércate, ve qué es esa sombra. Entonces justo eso es donde empiezas como a ya ser parte de la historia y se pone buenísimo. No quiero adelantarles nada realmente de lo que está, pero hay unos de Apocalipsis Zombie que son una cosa, el estrés que puede generar esta historia porque literal, bueno, yo llegué al punto de esa de Apocalipsis Zombie donde me empiezan a mandar audios y me empiezan a mandar videos de alguien que le están tocando la puerta y se rompe la puerta y ahí ya no sé nada de esa persona y me deja de contestar. Entonces, muy bueno. Vale la pena, vale la pena. Oye, Sanchiro, esta tecnología es, tú que estás en el mundo de la mercadotecnia, ¿es lo que se llaman las experiencias? O sea, estamos cambiando ya la forma en la que nos comunicamos con las personas, ¿no? Pues es una forma diferente de contar historias. Ya hay varias plataformas realmente que utilizan este formato, pero creo que ninguna hasta el momento lo había llevado al formato ya de tener producción audiovisual. Normalmente son con chats, o sea, varias de estas historias, tú puedes entrar a Reddit, puedes ver transcripciones de chats y cosas por el estilo. Y hay plataformas donde incluso tú puedes, digamos que simular como un chat y te va contando la historia tal cual. Pero al grado de que se pongan tan en el papel de que empiecen a tomar fotos, de si le dices, oye, ve al ático y ve qué hay ahí y le tomen una foto, eso es, honestamente, la primera vez que lo veo. Y tan profundo como mandarte audios, por ejemplo, digo, por adelantarles algo, ¿no? En el tema del apocalipsis, cuando en algún punto me dijo el chat, oye, encontré una persona, creo que no respira, mira, y la graba y nada más está una persona así como tirada en el suelo, pero de repente empieza a hacer ruidos. Y esos ruidos, pues tú escuchas así como una respiración como muy forzada y como que empieza a tener un ataque y luego te dice, estoy encerrada en el clóset. Y empiezas a escuchar algo y te manda un audio de que alguien está así tratando de entrar al clóset. ¡Ay, no! Sanchiro, pero a ver, nada más aclárame algo. ¿Te da las opciones como múltiples para poder elegir lo que vaya a ser o es como abierto lo que tú le puedes decir? ¿Qué haga? Hay ambas. O sea, hay puntos donde tú puedes escribirle cosas y hay puntos donde te va a dar las opciones. Vaya, en esta cuestión es que las respuestas no son respuestas inteligentes. Al final de cuentas, o sea, hay tres fotos, ¿no? Entonces, de esas tres fotos es una ir al ático, una quedarte en el cuarto y otra encerrarte. Entonces, pues me imagino que realmente el material en ese sentido es limitado. Entonces, en esas opciones sí te da como esto específicamente ilimitado. Hay otras donde quiere platicar contigo y ahí como que interviene un poquito la inteligencia artificial y ahí sí, o sea, haces una charla, ¿no? De, ah, voy vestido así o qué hora es ahí o alguna cosa por el estilo y medio puedes platicar. Pero en la mayoría de los casos donde tiene que tomar una decisión, ahí es por opciones porque te van a empezar a mandar material. Entonces, la verdad es que está muy bueno, muy muy bueno. Sanchiro, cada semana me da más miedo todas las aplicaciones que nos traes. De verdad, cada semana hay algo más terrorífico y algo que cada vez controla más todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, ya no sé qué va a pasar la siguiente semana, Sanchiro. Pero bueno, la próxima semana les voy a traer especial de Halloween y ya empecé a hacer una lista de aplicaciones para detectar fantasmas, para escuchar espíritus y cosas por el estilo. Están buenísimas, les va a gustar muchísimo. Muy bien, muy bien. Tus redes sociales, Sanchiro, ¿dónde te podemos encontrar? Me encuentran como arroba, soy Sanchiro en todas las redes sociales, menos en Tinder. Perfectamente bien. Pues bueno, Sanchiro no tiene que usar Tinder. Te mandamos un abrazo. Buen fin de semana, Sanchiro y muchas gracias.